El barrio Calvario El barrio Calvario Saludos por el dorado Servicios de Teatral El barrio Calvario Sonido de San Juan El barrio Calvario ¡Sorrales! ¡Que esta vez damos finitas a las festividades, a las fiestas! ¡Tengan el tamaño, mis amores! ¡Sorrales! ¡Cantan el tamaño, mis amores! ¡Sorrales! ¡Cantan el tamaño, mis amores! ¡Valá! 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 Ciudad! Vamos El Calvario de Fiesa El señor alcalde El ingeniero Alfredo Hernández Les desea Muchas felicidades Y por supuesto Esperamos que lo disfruten al máximo Dale bien Los viejos Vamos Vamos un parcito Sí, mire Felices fiestas El Calvario Bendecen, señor alcalde El ingeniero Alfredo Hernández Y por supuesto Su consejo municipal Ahorita se acompañan las autoridades A ver también La señorita Paola Sibriani La primer reina de fiestas patronales de Chalateneto Ahorita nos viene acompañando Hoy en ese recorrido Y por supuesto Traemos muchas sorpresas El Calvario de Fiesa nuevamente Se llegó el momento de disfrutar al máximo Y por supuesto Recordarles La tradicional indiana Próximo miércoles Hoy Un parcito así nada más Nos acompañan también La señorita Reina saliente La señorita Reina De los movimientos de las fiestas De Calvario Y mi chiquiteta Bonita Debate De los movimientos de las fiestas Nada más La mujer De los movimientos de las fiestas ¡Gracias! 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 ahí viene super maria super maria tiene el oso goloso muy cool tienes grandes felices fiestas patronales felices fiestas patronales felices fiestas patronales a nuestra bella calvareña asi ya saben las mejores pascenderías de chalapé haciendo hace 35 en las fiestas patronales del calabario nos gusta acceder miren no hay nada son un fin que no existen para acceder para acceder a la divina misericordia ove ove que no existen pero vamos estamos aquí asi que ya lo saben por supuesto ahí están nuestras circunstancias de calabario de calabario de calabario en el mejor barrio de chalapé en el mas bonito en el mas rincesero de calabario de calabario en el mas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.